Bueno, ha cambiado mucho todo, ha cambiado mucho todo. Antes, en su época, decir una mentira era peor que un crimen casi, ¿no? Ahora, mentir... Es cambiado de opinión. Aprovecho para decir que, llevo usted razón, las cosas han cambiado mucho, pero ahora mismo hay, en este momento, hay un momento de inflexión que debiéramos de intentar, entre todos, resolverlo. Y es que no se puede aguantar que la política, además del enfrentamiento en el Parlamento, en los medios y tal, que vayan a las casas o a las sedes de los partidos, como está pasando ahora en la sede del PSOE, o que a un militante socialista que se ha conocido en la calle y se lo encuentra otro de otro partido y lo insulta, eso no puede ser. ¿Cuánto daño hacen los escraches? O sea, la cosa está muy caliente, pero ¿cuánto daño hacen los escraches y qué poco tiene que ver eso con el pensamiento? Hace todo el daño del mundo porque en los temas de violencia física, verbal, es una pendiente que cuando se pone en marcha nadie tiene el freno. Entonces, el otro día a uno le tiraron un huevo, un diputado socialista, pero otro día le pueden tirar una piedra y otro día le tiran... No lo quiero decir. Entonces, eso empieza a calentarse y cuando eso va así, va así, ¿a quién lo frena? Entonces, yo creo que todos los partidos debieran comprometerse a que la oposición que se haga lo más duro que sea. Pero luego no pasa nada por tomar un café unos con otros. No pasa nada. Ahora ya eso no se hace. Y antes se hacía. Yo hice la Constitución mano a mano con uno del partido de enfrente, Fernando Abril Martorell, que no solo nos entendíamos, terminamos siendo muy buenos amigos. Escúchenle. Vamos a hacer una pausa muy corta.